Yo creo que... Este... ¿Algunas palabras? ¿Nada? ¿Estás jugando? Sí. Ah, bueno, nada más. Es una sorpresa para el mamá, espero que le guste. Una, dos, tres. Ya sé. Es lo que yo quería. Pues ya quedó funcionando. Ay, ya, ¿pa' qué te da? Ya, ¿pa' qué te da? Si no es para que yo... La emoción, no, cuando llegan, se termina. ¿No es para qué te da eso? ¿Nil? ¿Sí? ¿Todavía sirve? ¡Que la abra! ¡Que la abra! A ver, Tepa, ya vamos a conectarla. A ver, sí, sí. Sí, pala. La gracia es a su nieto porque él se la... Joder, mi hijo ahí viene cargando. Lo bueno es que es fuerte. Grande y fuerte. Ya le voy a traer ahí a mis mochilas. Oye, que les cosa los ciegos. No sé pegar, sí, le tengo que aprender. ¿La arreglaste? ¿Y ahora tiene motor? ¿No tenía motor? No. Mi sopa, mi sopa. Viva. Mejor tú quedó. Sí. Sí, ya la conozco, mira. ¿Sí la usé? Sí. Ahora está ahí guardada. Ahora, este, así funciona sin necesidad de ponerle un... Ya va a ser conectado. Ya va a ser conectado. Ya va a ser conectado. Mire, ma. ¿Y ahora tiene motor? Sí, aquí está. Este es el pedal. Antes era... El motor es este. No, le instalaron ese motor, chico. MeYNuelelelelelelelelelelelelell Wayne Le Pláорошiz